Bueno, estamos en Jacobasi Televisión, como siempre, aquí en nuestro bloquecito del Mundial, lo habíamos dicho, lo habíamos denunciado, nuestro columnista, que va a estar de vez en cuando aquí, con nosotros, cuando su tiempo lo permita, nuestro querido viejo, el Rayao García, ayudándonos en este bloquecito del Mundial 2018, querido Rayao, gracias, querido viejo, por estar con nosotros, ¿eh? No, yo, mirá, me había comprometido, no ando muy bien de la garganta, ando medio resfriado, pero la mamá se cortica, llora por no fallar. Bueno, gracias, viejo, bueno, la idea es hablar un poquito de la selección argentina, ¿cómo la ves a la selección de San Paolo y para este Mundial? Bueno, mirá, yo creo que sí, en los Mundiales se lleva lo mejor, se han llevado eso porque es lo mejor que hay, y bueno, hay que tener fe y también influye mucho el factor suerte, ¿no? Se les está exigiendo mucho, crees, a estos muchachos, o a los Messi, está buscando el Mundial, ¿no? Me parece que ha triunfado mucho en España, en Barcelona, pero se le pide, ¿no? Se le exige que nos traiga una copa, ¿sentirá mucha presión, él, digo, o es un equipo completo el que debe buscar la copa del mundo? No, yo pienso que el fútbol es un conjunto, los 11 tienen que jugar, no solamente Messi, Messi, por supuesto, es el mejor, Messi viene a reemplazar a Maradona de aquella época, son dos cosas distintas, ¿no? Pero Messi también tiene su cualidad, y no sé qué se lleva a nosotros como argentinos, les deseamos lo mejor, que les salga a todos si es posible, como les salió a Maradona. Pero ya digo, es un conjunto colectivo el fútbol, tienen que ser buenos los 11 si es posible, pero siempre, no todos tienen las mismas cualidades futbolísticas, después hay que tener mucho espíritu de lucha, está muy bien preparado, eso influye mucho también. ¿Te aprendés en esta discusión eterna que hay si Maradona es mejor que Messi, que Messi es mejor que Maradona? No, reitero, te digo, son dos cosas distintas, forma de jugar, forma de ser, de espíritu, de lucha, por ejemplo, aparentemente Maradona lo demostró que tenía ganas, que tiene espíritu, jugaba con fuerza, porque a Maradona me parece que le pegan más que a Messi, por lo que, viste, yo le han pegado, pero el último mundial Maradona jugó con el tobillo así, jugó igual. Exacto, por eso me refiero, que son dos cosas muy distintas. Bueno, ¿ves a la selección argentina en la final, al menos en este mundial? O pasando los octavos, los cuartos, ojalá. Ojalá, Dios quiera, cuando vaya, porque muchas veces no es jugar bien, sino hay que buscar los puntos, hay que buscar los partidos, así sea uno a cero, lo que sea. Muchas veces no se puede jugar tácticamente bien, más en esto, en un mundial así, porque el objetivo es llegar, por lo menos, hasta las semifinales. Ojalá, ¿no? Claro, porque cada vez uno agarra el equipo, agarra más entusiasmo, más experiencia, más ganas de jugar, porque ya está cerca de lo que tiene conquistar. Exacto. Bueno, como uno de los mejores alqueros, para mi criterio, el mejor de Jacobá Cerrallao, ¿te gustan los alqueros que tiene la selección? Bueno, está Caballero, Frank Bormani y Guzmán, estos son los tres. Bueno, ya sabemos que Sergio Romero, por una elección, se quedó afuera. ¿Te gustan los alqueros? Sí, sí, son buenos todos los alqueros, porque hoy viste que los preparan muy bien. El gran problema de ahora es muy distinto a los mundiales de antes, porque hasta el fútbol ha cambiado, porque antes el fútbol era más pesado el cuello, y hoy es sintético el fútbol, por eso es que todos los alqueros juegan con guantes, dan rebote a veces, porque las pelotas, yo no sé, pero un tiro libre debe agarrar una velocidad de 60 kilómetros, por lo menos, y hay que agarrarla, por eso es que hay mucho rebote, hay que tener cuidado con el rebote, porque aquel si da rebote va a cualquier lado, por ahí te la agarran al contrario de cerquita del área y a cobrar, adentro. Es más físico el fútbol también, ¿no? Claro, y yo digo que el fútbol europeo es más lento y distinto al sudamericano. Pues yo recuerdo, por ejemplo, Brasil, Brasil salió cinco veces campeón del mundo, yo me acuerdo en la época de Pelé, porque Pelé debutó en el Mundial de Chile en el año de 62, y es muy distinto para jugar, el sudamericano juega casi, vamos a decir, la época de antes como potrero, tocan, se desmarcan, el fútbol europeo es más atlético, y hay que tener cuidado con los cabeceadores, son muy altos, pero la habilidad del sudamericano puede más que la potencia de los grandes. Exacto, exacto. Aparte del jugador argentino, viste, que está caracterizado de ser muy aguerrido, de poner mucha, la garra vieja, el charrúa del uruguayo, es bastante contagiosa para la Argentina, ¿no? Y bueno, mirá lo que le pasó a Brasil en el maracanazo con Uruguay, el año 30, año mundial, iba ganando Brasil 2 a 0, y Uruguay se lo empató y se lo ganó, que los brasileños hasta hoy no pueden creer cómo hicieron para ganar, casi eso le pasó a Argentina con Inglaterra, esos descuidos, esos momentos que hay que estar muy, pero muy atentos, porque decirme, yo me voy ganando 2 a 0, y nos empataron 2 a 2, y quedan 15 minutos, y hay desesperaciones, claro, porque viste que el mismo Pilar lo decía, ¿cómo hicieron todo hoy en tan pocos minutos? Bueno, Pilar es un apasionado, ¿no? Claro, porque esos son descuidos, entonces mentalmente y físicamente también cae el equipo, porque hay que remotarlos otra vez. Seguro que sí. Claro, y hay que meter cambio después. Bueno, nos vamos a meter, la más a pegar Rosita que nos acerta un fixture y que tiene ahí atrás, nos vamos a meter en los primeros partidos de la selección argentina, vamos a hablar en el primer flash del día de hoy, concretamente de nuestra selección. La selección argentina va a jugar, ya te digo, querido Rayao García, que el próximo día es sábado con Islandia, luego va a jugar con Croacia y luego con Nigeria, esta es la primera rueda. Ya te voy pidiendo un pronóstico con Islandia, el sábado en el debut, ¿cómo nos irá? Ojalá si quedamos suerte, no, pero va a ser medio duro, porque según los irlandeses parece que están muy bien preparados, pero ya te digo, incluye mucho la suerte, porque para ahí viene a jugar, si es posible que gane el primer partido, porque después va a tomar más ánimo. Rayao, yo te preguntaría, eso mismo hace 10 años atrás, Argentina-Islandia y yo me imagino que vos me dirías, Argentina 5 y Islandia 0, ¿no? Sí, no, pero a lo mejor, ya te digo, tengo un poco de temor, en el primer partido, después de Avellas no, pero a Nigeria le digo yo. Nigeria me parece que ha mejorado muchísimo en los últimos años, futbolísticamente, ¿no? Bueno, el técnico de Croacia dice que está confiadísimo, le ha transmitido a sus jugadores toda la energía y dice que va a llegar muy lejos en el Mundial, porque será el segundo partido de Argentina. No sabemos mucho de Croacia, ¿eh? Pero bueno, veremos, a ver cómo nos va. Así que bueno, anhelamos al menos, exafable en la primera rueda, Islandia, Croacia y Nigeria. En la primera rueda, ¿sí? Claro, porque se puede dar muchas veces, no es posible ganar los tres, aunque se pierda uno y se empate otro y gana el otro. ¿Vale, cierto? Claro, claro, no, no, por ahí ya te digo, influye mucho la suerte, porque hay jugadas desgraciadas por ahí, que hay goles insólitos. Exacto, bueno, ya vamos completando, cerrando, hay muchísimo para hablar y no va a ser la primera vez, si Dios quiere, nos va a acompañar todo el Mundial de Raya García aquí, hablando precisamente de todo esto. No te pregunté si te gusta Jorge Sampaoli como técnico. No sé, Sampaoli vino de Chile, ¿no? No sacó campeón a Chile de qué, de la Copa... Copa América, anduvo bien, creo que el máximo que ha logrado Chile es gracias a Sampaoli. Sí, ya promueve no un corre ahora. Pero ojalá tenga suerte, yo también creo que debe tener sus condiciones como director técnico, si no como está el técnico de la selección argentina. Bueno, pronóstico para el sábado, ¿cuál te la ha realizado? A ver, ¿cuánto gana en Argentina? ¿1 a 0? ¿1 a 0 gana? ¿Sí? Bueno, no, 1 a 0. Ojalá sea el formato, pero con 1 a 0 no me alcance. Sí, ¿no? Bueno. Pronosticó ya el Raya García, 1 a 0 el sábado, el debut de la selección A de Argentina, 10 de la mañana con Islandia. ¿Rosita, algún pronóstico? 2. 2 a 0. 2 a 0. El primer gol, Messi, y el segundo, el Kun Agüero. Muy bien. Cristian, ¿pronóstico? No sé si quieres jugar, Cristian. 1 a 0. 1 a 0. Yo lo digo, no sé. Bueno. Porque no voy a ser más fácil. No sé fácil. Bueno, pero vamos a confiar en que van a arrancar bien. Sí, sí, Dios quiera. Vamos a poner la ficha. Gracias, Raya. Bueno, no, por favor. En otro momento vamos a hablar de otras cosas. Seguro que sí. Vamos a hablar más de lo nuestro. Después de acá, de lo local. Listo, Raya, muchas gracias. No, por favor. No, por favor. No. No, 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 no. There's beauty and a unanimity. Gracias por ver el video.